A todos los ministros y ministras de nuestro gabinete que a partir de ahora, ya lo estábamos antes, pero particularmente a partir de ahora tengan la mejor predisposición para recibir a los enviados o a las personas que se designen o que en el futuro sean designados o propuestos como ministros o integrantes del gabinete del nuevo gobernador para poder brindarles toda la información que se requiera, ponerlos al tanto de todos los temas que están en gestión, de todas las cuestiones que hay que ir resolviendo en lo que resta del año para que no haya ningún tipo de dificultades en la prestación de los servicios básicos a la población a partir del 11 de diciembre, particularmente en el ámbito de la salud, de la seguridad, de la educación, de las políticas sociales, entre otras, pero menciono estas porque particularmente tienen un impacto siempre muy directo sobre la población. Habitualmente, casi todos los años ha habido pases a planta de personal contratado. A medida que se va acordando con los gremios, se van iniciando los procesos que son bastante largos porque hay que hacer los listados, hay que verificarlos ministerio por ministerio, todo un proceso que lleva un tiempo. Esto se viene haciendo con cierta naturalidad todos los años sobre fin del año, que es cuando finaliza el ejercicio. En este caso particular, la única diferencia es que hay un cambio de gobierno y de color político en el medio. Con lo cual, el proceso se ha enrarecido un poco, pero nuestra voluntad es, como lo dijimos siempre, es seguir adelante con ese proceso porque hay más de 1.500 contratados, por lo menos, que llevan ya varios años de contrato, fundamentalmente en áreas de servicio, en salud pública, en educación y en algunas otras áreas, que tienen derecho adquirido y que sería lógico que fueran incorporándose a la planta. El gobernador electo, señor Omar y su equipo nos han pedido, primero que no hagamos nuevas licitaciones, cosa que hemos aceptado como criterio ya desde hace más de un mes y medio, desde la última reunión que tuvimos en septiembre. Y por otro lado, obviamente hemos pedido a las empresas que bajen al ritmo de obra para tratar de producir el menor impacto posible sobre el ejercicio del año que viene, eso es lo que estamos haciendo. Obviamente que la situación general nos ha obligado a tomar determinadas definiciones, hemos establecido algunas prioridades, prioridad número 1, sueldos con cláusula gatillo, jubilaciones y pensiones con cláusula gatillo, prioridad número 2, servicios esenciales, fundamentalmente salud, política social, política alimentaria, en todas estas áreas hemos reforzado las partidas para atender la mayor demanda y también la restricción de recursos por parte del Gobierno Nacional. Así que obviamente que eso por ahí nos ha obligado a hacer más lento todo el proceso de la obra pública.